Mala suerte tuvo un electricista al caer de una altura de casi cuatro metros en la colonia Miraflores. El hecho se suscitó luego de que el accidentado terminara de instalar paneles solares y al querer acceder a planta baja pisa accidentalmente una lámina de fibra de vidrio que formaba parte de las estructuras del negocio donde prestaba el servicio, lo que ocasionó la dura caída teniendo como consecuencia graves fracturas internas. Al auxilio acudieron elementos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para su traslado en ambulancia.